La idea es que, bueno, que escuchen a alguien que hace ya unos cuantos años que está en el medio y que les pueda contar sus experiencias y que por ahí puedan tomar algo de eso. ¿Qué me llevó? La verdad es que, sí, es cierto, hace mucho tiempo, o desde muy chico, desde los 7, 8 o 9 años, tengo un claro registro, pero desde muy chiquito, primero me apasionó, la verdad es que me apasionó siempre el fútbol y el deporte en general. El deporte en general tuve la oportunidad de ir a una escuela, a un colegio en el que se le dio mucha importancia al deporte y eso me incentivó mucho a formar parte de un montón de disciplinas deportivas. Entonces, ya desde ahí, supe que quería tener algo, estar ligado en algo al deporte, el fútbol básicamente. Y después, bueno, no es algo que yo haya intentado mucho, formar parte de un equipo de fútbol, jugar al fútbol de manera profesional. Alguna vez lo hice, intenté entrar dentro de las prácticas de fútbol de algún equipo y todo, pero siento o sentía que no tenía, yo siempre digo que para ser jugador de fútbol no solamente hay que tener condiciones, sino tener mucha cabeza y mucha constancia. Y no la tenía, no la tenía. Pero paralelamente iba desarrollando esta idea, estas ganas de transmitir lo que me pasaba a mí con el fútbol, lo que veía yo con el fútbol o con el deporte en general. Entonces inventaba programas de radio, inventaba crónicas de televisión, crónicas de prensa escrita. Y bueno, me alimentaba de eso todo el tiempo y siempre de chico, yo siempre le decía a mi mamá que quería eso, que quería ser periodista deportivo. No cambié mucho. Probablemente para el único más o menos bueno que soy, si es que soy bueno. Posiblemente esa sea la respuesta en definitiva de que, ¿por qué no cambié de opinión o de tarea? También hasta que pude empezar a vivir de la profesión, viví de otras cosas, e hice otras cosas. Desde lo más loco que se les ocurre a ustedes, reparar calefactores, hasta estar en un kiosco, manejar un kiosco. Bueno, nada, me busqué la vida mientras laburaba, mientras intentaba vivir del laburo de lo que realmente me gustó, que era el mismo deportivo. Gracias. Bueno, Tomás, que no podía abrir micrófono, por eso había escrito la pregunta, pero era más o menos la misma justamente, el por qué dedicarse en definitiva originalmente al periodismo deportivo, pero cambia, dice la pregunta, claro, buenísimo. ¿Cómo fue la entrada a Taze Sports? Dice, y agradece tu presencia. Bueno, un abrazo. La entrada a Taze Sports. La verdad es que yo estaba laburando en un medio zonal, yo soy de la zona sur, nací en Lanús, pero viví mucho tiempo en Temperley, en Lomas de Zamora. Estaba laburando en una radio en Banfield, para los que no lo conocen, está muy, muy por la zona. Y tenía un compañero, Darío Olea, que un día me dice, ¿viste que abre un canal de deportes? No tenía ni idea. Había sacado una solicitada en el diario Clarín, la empresa, diciendo que se abría un canal de deportes y que se buscaba todo tipo de trabajadores, desde periodistas deportivos, mamarógrafos técnicos, iluminadores, de todo el mundo. Y que decía el día y el horario en el que se hacía una prueba para los periodistas deportivos, precisamente. Yo lo había terminado de estudiar en el círculo de periodistas deportivos, y bueno, me dice, bueno, vamos, vamos. La verdad que sí, yo estaba laburando en los medios, en medios chicos, en medios zonales, en radio, en tele, de Avellaneda, de Banfield, pero no era un laburo con el cual yo pudiera pensar que en definitiva pudiera llegar a vivir. Pareció que era una buena oportunidad, no sabía bien de qué se trataba, y bueno, ahí fuimos al casting, al famoso casting, en el que se presentaron más de 200, 300 personas. Y bueno, ahí quedó un filtro de gente, y ahí quedó otro filtro de gente, y quedé yo. Después hubo ahí un cortocircuito muy raro durante dos meses, y terminé entrando en el canal, eso fue en noviembre del 94. El canal abrió en septiembre del 94, y dos meses después ingresé a laburar en lo que era el Taze Sports Noticias. Taze Noticias, mejor dicho. Era el noticiero de Taze Sports en ese momento, y bueno, pues, pasé por un montón de programas. Sigue Juan Martín, a Chiquián. Hola, Fernando, me presento, como dijo el profe, mi nombre es Juan Martín a Chiquián, y bueno, hay una de las partes más importantes del periodista deportivo, según mi visión, son las redes sociales. Entonces, me fijé en una publicación que subiste hace muy poco a Instagram, sobre dónde iría la sexta estrella en el escudo de Brasil. Te quería consultar el trasfondo de esa publicación, si fue un modo de risa y mufa, y si en el caso de que fue a Moe, mufa, si conseguiste alguna entrevista con algún personaje así que le guste la mufa, las cábalas, qué sé yo, un ejemplo, Bilardo, un Caruso Lombardi, algo por el estilo, algún personaje así que recuerde. La verdad es que lo que me estás contando sí fue, pero en realidad fue una respuesta, no soy mucho de hablar de mufas ni de mufar a nadie, la verdad que en eso soy bastante respetuoso, ni siquiera con Brasil, que uno podría hacerlo, porque en definitiva en Brasil poco y nadie se va a enterar de lo que uno haga. Pero fue en respuesta a algo que había lanzado el diario Lance, que el diario Lance es como el diario OLEA acá en la Argentina, el diario Lance es el diario deportivo de Brasil, quiero decir, que estos habían hecho esa encuesta. ¿En dónde pondrían la sexta estrella de Brasil? O sea, preguntando dónde lo ubicarían dentro del escudo de la selección de Brasil. Entonces quedaron eliminados y a mí se me ocurrió, pero basado en eso, preguntarle a la gente en general. Sí, es cierto, estaba buscando alguna respuesta más bien picante, ¿no? ¿Dónde pondría vos la estrella una vez que quedó eliminado? Etcétera. Pero digamos que fue en respuesta a lo que ellos habían planteado, lo cual estuvieron un poquito equivocados, ¿no? Porque hablar de ganar el campeonato antes de ganarlo no se hace en ningún lado. Bueno, un poco de eso. Después sí, 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 tuve alguna vez, fue compañero del canal, Carlos Bilardo, y con Caruso sí, hemos hecho un programa también con Planeta Gol, un programa permanente con él. Pero no es Bilardo o Caruso, o no son ellos los únicos dueños de lo que es Cábalas dentro del fútbol argentino. En el fútbol argentino es todo el tiempo, ¿no? Y no digas que es gol antes de que la pelota entre, porque si no es culpa tuya. La cantidad de boludeces es importante, para mi gusto. Como aquellos que te dicen, no, no, el equipo viene bien, no voy a la cancha, a ver si corto la... tendrá que ver, que vos te crees que el equipo se va a enterar que vos estás en la cancha porque iba a ganar o perder a partir de eso. Yo creo que las Cábalas forman parte de una inseguridad propia y un temor a la hora de enfrentar un partido que te hace aferrarte a alguna cosa para creer que eso te va a ayudar. ¿He tenido Cábalas? Sí, las he tenido también, no digo que no. Pero no dejan de ser los Cábalas. Muchísimas gracias. Sigue Facu Galloso. Hola Fer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas? Todo bien. Vos mencionaste recién que entraste en el año 94 a Teice Sport. Sí. Y yo quisiera saber cómo era, según vos, hacer periodismo en ese entonces y cómo es hacerlo hoy en día. Gracias. Un día ya no. Blanco y negro. Nada que ver una cosa con la otra. Primero que no existían, no te digo en las redes sociales, no existían los teléfonos celulares. Y esto parece que fuera de la prehistoria, ¿no? Pero es así. Recién empezaban a funcionar los teléfonos celulares como tales. La comunicación era muy difícil. Nosotros, yo siempre lo cuento, pero mi experiencia en ese momento, yo trabajaba en el noticiero de Teice Sport, para informar sobre los resultados del fútbol italiano, del fútbol español, llamábamos por teléfono a España. Preguntábamos en España cómo había terminado el Real Madrid, por ejemplo. No se transmitían todos los partidos de fútbol. Hoy, tener el partido de fútbol por teléfono, tener el partido de fútbol casi que por el término de un reloj. Antes no. Era todo muy distinto. Se entraba a los vestuarios. Entrabas al vestuario después de un partido, hacer una nota con un jugador, hacer una nota con el entrenador. Cambió mucho. Hoy tenés que pedirle al jefe de prensa una nota con algún jugador, que seguramente te la va a negar o te la va a dar dentro de dos semanas. Estoy hablando en primero, ¿no? El ascenso es distinto y todavía sigue siendo más cercano. Más cercano en la relación. Pero bueno, hay mil cosas. Y además hubo algo que explotó el periodismo deportivo, que fue el canal Tice Sports, un canal dedicado a las 24 horas al periodismo deportivo. Al tiempito nació Olé, un diario deportivo que no existía, solamente de deportes. Y después, bueno, la explosión de las redes sociales y todo lo que ustedes ya conocen. No, no, no. En 25 o 30 años esto dio una vuelta absoluta. Va Julián Marín. Hola, Fernando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla. Quisiera preguntarte, teniendo en cuenta las nuevas plataformas que hay de streaming y sabiendo que en su momento se intentó llevar Planeta Gol a Twitch. ¿Vos creés que el especial de la vequia que funcionó tantos años en la tele podría llegar a funcionar en estas nuevas plataformas? ¿Y cuáles creés que serían los pros y los contras de hacerlo en estas plataformas también? Muchas gracias. De nada. Lo que pasa es que el especial de Finer es un programa muy, muy distinto a todos porque es anual. Se da una vez por año. Entonces, esto de llevarlo a las plataformas, sí, podría pasar. Pero, al no tener una cotidianeidad, un hecho que se reitera todos los días o todas las semanas, es medio difícil. No lo pensé así, no lo tenía pensado de esa manera. Y también hay un tema de derechos, ¿no? Cuando nosotros pensamos que Planeta Gol no iba a salir más en Tice Sports, ahora sí sigue estando, pero en formato semanal, los domingos, al mediodía, bueno, suponíamos que podíamos llevarlo a plataformas digitales, y bueno, no era tan sencillo. Planeta Gol es una marca registrada de Tice Sports, si bien es cierto que la idea es de distintas personas, pero pertenece a Tice Sports, bueno, de esto trasladarlo a una plataforma, había que hacerle un par de cambios de nombres y por ahí algún contenido también, no era tan sencillo. Pero sí, fue una idea que se barajó en su momento, y eso formó parte de la frustración de mucha gente de no entender por qué salía del aire. Planeta Gol, y hoy por hoy mucha gente, la verdad es que me lo sigue preguntando, por los viajes en las distintas provincias, por el tema de los comentarios del torneo nacional, hay un montón de gente que te dice, ¿qué pasó con Planeta Gol? ¿por qué no sale? Y era un programa que marcó mucha tendencia, en mucha época, pero bueno, todo termina y alguno decidió que tenía que terminar, por lo menos en el formato diario. Muchas gracias. Sigue Franco Martínez Díazín. Hola Fernando, ¿qué tal? Buen día. Hola Franco. Mi pregunta era la siguiente, vos estuviste una gran cantidad de años siendo tanto periodista deportivo como comentarista, y me preguntaba, ¿qué es lo que se necesita actualmente? Sobre todo, lo aportado por los nuevos aspirantes a periodistas y comentaristas, ¿qué se necesita en estos canales como Taze Sports, o ciertas plataformas, como para llegar a ser profesionales? sobre todo después de toda esta revolución con las plataformas virtuales, las redes sociales, y sobre todo el nuevo protagonismo que hay por los exfutbolistas ahora en ciertos canales a la hora del periodismo deportivo. Gracias. Es buena la mirada y buena la pregunta. Bueno, en ese planteo lo que más se necesita es un poco de suerte, ¿no? Básicamente porque es cierto, hay una mirada y hay una idea de que el exfutbolista atrae más la opinión o la atención del televidente que el periodista. no estoy de acuerdo, la verdad que no estoy de acuerdo, me parece que conspira contra la profesión, hasta que hay un tema con el periodismo deportivo últimamente que está más volcado al opinólogo que al periodista riguroso a la idea de que yo o pienso o transmito lo que a mí me parece a partir de un conocimiento previo. Hoy por hoy es opinar muchas veces de fútbol y el debate y todo lo que ustedes saben, mesas de debate, mesas de opiniones, bla, bla, bla. Entonces hay caras que supuestamente garpan, como dicen, ¿no? Hay caras que garpan más que otras. Entonces a partir de ahí el rol del periodista queda un poquito marginado. De todas maneras siempre hay lugar como para tratar de desarrollar la profesión de la mejor manera que uno cree. Desde el punto de vista del comentario te diría que es importante tener conocimiento del reglamento, tener conocimiento de los equipos que van a jugar, de cómo habitualmente juegan, de dónde están los puntos flacos, de dónde están los puntos fuertes, tratar de hablar con los protagonistas también, que no te condicione eso, pero saber de ellos. Bueno, y tener una mirada abarcativa del partido en general. Y bueno, sobre todo esto del reglamento a mí me parece importante, porque nosotros estamos supuestamente como para estar por encima de la opinión del público en general que puede decir fue penal o el VAR esto, el VAR otro. Bueno, hay que saber por qué funciona, cómo funciona. Por ejemplo, cuál es el funcionamiento del protocolo del VAR para no decir, no opinar por opinar, ¿no? Un momento difícil también desde la profesión hay no tantos lugares y hay muchos aspirantes, ¿no? Pero bueno, hay que meterle, si uno cree que es esto, hay que meterle y sobre todo tratar de no de que los golpes al principio no te den tan fuerte como para abandonar a temprano. Listo, muchas gracias. Sigue Tomás Cantor. Hola, Fernando. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Tomás. Yo te quería preguntar cuál es tu postura frente a los chicos o grandes que están empezando en Twitch y tienen muchas más visualizaciones o son más virales que quizás algunos canales deportivos en la tele. Porque ahora todo lo que es Twitch o YouTube están teniendo bastante repercusión. A mí me parece que está bueno como fuente alternativa de laburo. Sí, a mí me parece que está bien cuando decimos que hay lugares que se van cerrando y otros que se van abriendo. A ver, por ejemplo, la prensa escrita es difícil encontrar gente que compre diarios hoy. Entonces se van cerrando esas puertas que se abran otras a mí me parece bien. Como modo de expresión me parece que está bueno en cuanto a la libertad. También me genera algún ruido el contenido, ¿no? Porque ¿qué es? Si Twitch es bueno entendamos la compu y hablemos me genera un poco de ruido eso también, ¿no? De qué hablamos, cómo lo hablamos, con qué fundamentos. Esto no solo a nivel deportivo sino en general, ¿no? Hay un montón de programas que hoy por hoy están desplazando la radio o la tele si se quiere. Y es pongamos la tele y hablemos. Prendemos la compu y hablemos. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el contenido? Parece que el contenido hoy por hoy está quedando de lado y en general como en muchos lugares se busca más el ruido que el fondo, ¿no? Y eso a mí no me llama la atención, no me interesa. Pero entiendo que a mucha gente quizás sí. Sigue Ignacio Sian, sí. Buenos días, Fernando. Buenos días. Desde que te recibiste como periodista deportivo, ¿cuánto tiempo pasó hasta que pudiste vivir de tu profesión? Muchas gracias. Buena pregunta. Dejame pensar. Dejame pensar. Dejame pensar. Y yo me recibí en el noventa y... noventa y dos. Y el canal abrió en el noventa y cuatro. Ponele tres años. Ponele tres años. Empezaba a depender solamente del laburo del periodismo deportivo, ¿no? Ponele tres años. Antes hacía colaboraciones, ganaba algo de guita, pero no era como para pensar en vivir de esto. Tuve suerte, sí. Tuve suerte. Tuve la suerte de plantear justo en el momento en el que el canal se abría y que se abría una fuente de laburo importante. Fueron tres años y aparte uno cuando empieza a laburar de esto encuentra dobles satisfacciones. La independencia económica de no tener que andar pidiéndole al viejo o a la vieja y después el hecho de sentir que uno vive de lo que le gusta, ¿no? Y en este momento, sobre todo en este momento del país, es difícil encontrar muchos ejemplos de eso. Así que yo estoy un agradecido de la profesión. Vamos con Nahuel, Nahuel Mamondi. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Ahí va. Bueno, primero, un gusto poder hablar con vos, Fernando. Y soy Nahuel Amondi, estudiante de periodismo deportivo en Éter y mi pregunta hacia usted, que es un periodista que está muy relacionado con el fútbol, es si el fútbol cambió, si la manera de jugar de los jugadores cambió, si la manera de enseñar en las escuelas cambió y quería ver su punto de vista de cómo está hoy en día el fútbol argentino. Muchas gracias. Cambió, cambió un montón, sí, claro, cambió un montón, cambió la preparación física, la velocidad de juego, la presión, la necesidad de ganar porque si no te echan, cambió, cambió un montón. Cambió la economía del país, antes los equipos se mantenían durante mucho tiempo, los mismos jugadores o casi todos los mismos jugadores, ahora tocar primera y jugar cinco partidos bien, te venden en Europa, cambió la economía de todo. Antes en Europa, quizá no lo sepan, se permitía que jugaran dos extranjeros por equipo nada más, y no hace tanto tampoco, dos extranjeros por equipo, hoy es casi limitado, porque también es cierto que no son extranjeros, pero conseguir la patria pues está de lado toda la ciudadanía de tal lado y en general hay equipos que, por ejemplo, creo que fue el Inter hace un año en el que ningún futbolista había nacido en Italia, o el Arsenal me parece que también, ningún futbolista había nacido en Inglaterra, cambió absolutamente todo, entonces hoy te encontrás con que Ibu Martínez se fue a los poquitos años, él porque Messi se fue con 14 años de acá de Argentina y antes había otro tipo de juego, Pochini jugó toda su carrera en Independiente, Alonso jugó casi toda su carrera, casi toda su carrera en River, es distinto, es claramente diferente, la tele lo hizo diferente, el bar lo hizo diferente, un montón de cuestiones que modificaron el fútbol, para bien o para mal, qué sé yo, es difícil, es difícil, es menos visible, menos atractivo el fútbol de hoy, está clarísimo, antes había partidos en los que quizá el resultado no era tan determinante, el tiempo y las exigencias dijeron que hoy tengas que ganar o ganar o no perder y se hizo un fútbol menos agradable a la vista. Sigue Lucas Danglois. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, mi pregunta va a qué opinás sobre el día del periodismo que podemos ver en los medios de comunicaciones y por qué en general en los programas de televisión tipo SPM se suele hablar casi todo el tiempo de River y de Boca. porque supuestamente es lo que más atrae, lo que más vende, lo que más audiencia genera. Sí, yo creo que el periodismo desde hace un tiempo cambió, mutó, se fue dando más para el lado del debate y de las voces cruzadas en tono fuerte que otra cosa. Entonces, vemos mucho periodismo deportivo muy parecido desde el principio hasta el fin del día. se supone que eso es lo que más atrae hoy por hoy. Se supone que eso es lo que la gente quiere consumir. Yo no estoy tan seguro que sea eso. No estoy tan seguro. Pero bueno, también hay una falta llamativa de ingenio para proponer algo diferente, algo distinto, algo que pueda cautivar. Y también es bastante antipático porque el que no es hincha de Boca sobre todo, sobre todo Boca, ¿no? Y River también, en buena medida, esto lo lo desprecia en algún punto porque a tu equipo prácticamente se lo deja de lado. Son las nuevas formas. Igualmente esto es muy cíclico, chicos, y así como hay modas que cambian todo el tiempo, me da la sensación de que en algún momento esto hay que exprimirse y a dejar de tener tanta masividad. Muchas gracias. Va Mateo Zamolari. ¿Qué tal, Fernando? Primero que nada, gracias por tu tiempo. Y preguntarte qué opinión tenés sobre esta cuestión tabú de los periodistas de no poder decir de qué equipo son hincha y teniendo en cuenta eso, ¿qué rescatás como cosas valiosas de la vieja escuela del periodismo? A ver, yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera y respeto a los que decidan abiertamente decir de qué equipo son. A mí no me gusta, a mí particularmente no me parece bien y yo no lo hago ni lo voy a hacer ahora que dentro del tiempo cambio de opinión porque creo que eso condiciona la mirada del otro porque ya de por sí les cuento ir a la cancha de cualquier equipo del ascenso y decir que este equipo del ascenso está bien cobrado un penal en contra de ese equipo del ascenso que hace anti-equipo anti-equipo x no, vos sos anti-tal o vos sos de tal bueno, pero yo digo lo que veo bueno imaginate qué puede generar eso cuando vos te declarás que sos de tal yo soy del Manchester de Manchester United bien y en el sitio de Manchester City te van a ver siempre con la mirada del tipo que este está condicionado su opinión su opinión está condicionada entonces cualquier cosa que vos digas te hace perder cierta credibilidad que yo creo que todavía sigue siendo un valor importante dentro de esto algunos creerán que no y dirán no, yo digo que soy de tal equipo y tengo que decir tal cosa difícil dentro en un ambiente en el que está tan metida la pasión te condiciona te condiciona sobre todo la mirada del otro y como particularmente yo tengo que andar siempre dando una opinión sobre determinado equipo de cómo jugó si fue penal o si mereció o si no mereció me parece que a mí no me suma nada decir soy de tal o por el equipo al contrario me resta va Cirano Iglesias hola Fernando buenas tardes te habla Cirano Iglesias tuviste varios programas importantes como Planeta Gol Domingol especiales de T-Sports entre otros cuál sentís que fue el programa que más impulsó tu carrera periodística muchas gracias ya te la contesto me quedo algo pendiente de la pregunta anterior además cuando uno dice yo soy de tal equipo estamos viviendo en un momento de tanta violencia deportiva y extra deportiva que eso no te suma no te suma sobre todo si tenés que ir a una cancha sobre todo si salís a la calle no te suma y es riesgoso el apasionado el tipo que en general pone la pasión por arriba de la razón muchas veces está al límite está al límite no solamente en una cancha de fútbol sino también por redes y todo entonces la verdad la agresión permanente que hay dentro de la sociedad y más particularmente en el fútbol me parece que el hecho de uno hablar sobre su simpatía futbolística o su su pasión futbolística se tira en contra y termina siendo perjudicial ese es otro punto y después hablando de los programas yo creo si Planeta Gold fue un programa que marcó mucho mi vida pero creo que al nacer de una idea propia de algunos otros productores como fue el programa de fin de año me parece que el especial de fin de año es claramente donde más se me identifica a mí y yo lo siento como un programa absolutamente mío propio junto con algunos otros productores que lo han hecho a lo largo de todos los años lo han hecho crecer y en algún momento también estuvieron en el nacimiento del programa pero bueno fue un poco lo que yo siento muy orgulloso del especial de fin de año porque es una idea diferente distinta que tuvo su continuidad y su amplificación claramente en Plantagol porque Plantagol fue por otros carriles también pero con esa idea madre y la verdad me siento muy orgulloso y muy satisfecho porque además tengo la suerte que en la calle la gente general me lo reconoce todo el tiempo y me lo agradece y todo entonces no tengo más que sentirme orgulloso de ese programa vamos con Fede Yetz Buenas como dijo el profe me llamo Federico Yetz y mi pregunta es sobre el ascenso del fútbol de Argentina ¿Vos pensás que se menosprecia o se lo deja de lado ya que como decía recién un compañero el periodista se enfoca en Boca y en River no más no solamente en eso pero es el mayor foco de audiencia que la audiencia capta ¿Vos pensás que se lo menosprecia o no se vea tanta importancia como es el ascenso argentino? Y puede ser sí sí es probable probable pero así como decíamos que también se menosprecia en otros equipos porque como todo está focalizado en Boca y en River o Mutuo está focalizado en ellos después en la selección también pero básicamente en el fútbol local hablamos de Boca y de River y se menosprecia a otros equipos y se menosprecia el ascenso también sí es cierto hay hay poco poca información del ascenso en los canales en general salvo los programas de los partidos en vivo y eso también es una es una realidad antes había más programas de ascenso dedicados al fútbol que no es de primera división pues esta mirada de la que hablábamos hace un tiempo hace un ratito digo se supone o parece o dicen que lo que vende lo que más vende es Boca y River y entonces ahí va todo el foco y el fútbol del ascenso forma parte de ese descuido dentro del periodismo deportivo que también se da muchas gracias sigue Martín Rollero hola Fernando ¿cómo estás? te quería preguntar si en el momento en el que se habló de llevar Planeta Gol a Twitch ¿tenías pensado en hacer un proyecto propio en esa plataforma aparte de Planeta Gol? no 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 te juro que no es más tengo que admitir mi ignorancia con respecto a Twitch porque cuando surgió esa posibilidad y bueno todo el mundo sabe que Coscu se acercó a nosotros y era fanático nuestro y fanático del especial de fin de año y nos propuso eso pero no tenía idea de lo que era Twitch no tenía idea de lo que era Twitch ni Pablo la verdad que tampoco con Pablo nos mirábamos y no entendíamos de dónde surgía esa fuerza y esa esta revolución que era Twitch y bueno de a poquito nos fuimos enterando y nos fuimos metiendo pero no no tenía no tenía pensado no lo tenía pensado no tenía planeado a partir de esto de lo que fue la salida de Planeta Gold del programa diario del acercamiento de Coscu bueno estuvimos metiendo un poco más en la vida de lo que es una comunicación diferente distinta y muy actual pero antes no sigue Mateo Milgrone hola Fernando cómo estás un gusto te quería hacer una pregunta en base a tu experiencia como periodista te quería preguntar cuáles para vos son los pros y contras de ser periodista deportivo muchas gracias los pros son bastante fáciles de contestarte los pros cuando vos tenés la pasión de de vivir de de la comunicación del deporte y lo podés hacer hay pocas cosas más gratificantes que eso vos estás haciendo lo que te guste y viviendo lo que te guste eso lo hablábamos antes contras las contras hoy por aquí por lo que yo veo es que como te decía hay mucha mucha oferta de laburo es decir mucha gente que se ofrece para laborar y poca demanda laboral y entonces eso hace que muchos se queden afuera después hay otra cosa que a mí me pasó particularmente y que me lo contaban mis profesores de periodismo deportivo en su momento es que muchos de los que van a estudiar periodismo deportivo se enganchan en esto porque creen que es la forma más rápida y más fácil de ir a ver a su equipo y hasta verlo gratis y eso no es periodismo deportivo la verdad que con el tiempo van quedando en el camino esos chicos van quedando en el camino porque periodismo deportivo pasa por otro lado salvo que se terminen enganchando y vean en la profesión algo que se les despierte después termina quedando en el camino porque el periodismo deportivo pasa por otro lado no pasa por solamente por la pasión que se puede sostener la pasión por el equipo pero también tiene que haber una pasión por la profesión porque si no dura poco Hola Fernando ¿cómo estás? Bueno mi pregunta es ¿cómo es el ambiente entre periodistas? ¿si se comparten información o siempre hay competencia por querer tener la primicia? Sí es un tema es un tema este es un ambiente en el que siempre digo yo que cuando conseguí cierta notoriedad y la camarita mucho los ha cambiado la cámara el reconocimiento los ha cambiado y por ahí los marea un poco hay mucha competitividad como en cada en cada laburo siempre está el hecho de tratar de ser mejor y tratar de superar al otro esa es la parte negativa pero es la parte de todo laburo todo trabajo tiene un poco de eso la diferencia hace que es lo que te decía antes que cuando por ahí sos un poco más reconocido te creas que sos diferente al resto de los mortales no son nada diferentes lo único que sos es es que te conocen y te ven porque tu laburo es más público pero bueno siempre tratando de ser honesto con el resto y de no tapar a nadie ni de pisotear cabezas se puede convivir entre los periodistas deportivos sobre todo si vos no tenés una competencia directa y eso tratás de tener la mejor relación y después con respecto a las primicias sí cuando uno tiene una información propia es difícil que trate de compartirla sino primero la la expande y bueno después de última la compartirá muchas gracias de nada sigue Ignacio Echeverde hola llegaron 10 entonces quiero saber qué pensás vos qué fue lo que te destaca o lo que te destacó en su momento del resto de los colegas gracias de nada buena pregunta de los chicos con los que estudié periodismo deportivo por ahí me diferenció el hecho de que a mí me gustaba comunicar sobre deporte y como te dije muchos de los chicos que estudiaron periodismo deportivo conmigo y que por ahí algunos siguen siendo amigos míos y no se dedicaron a la profesión porque este o porque no se les dio la oportunidad o porque no tenían tanta tanta pasión por la comunicación deportiva y entonces era más arrimarse a estudiar periodismo deportivo por el club por el equipo por este por estar cerca de los jugadores o de la cancha y eso es como te digo que termina limitándote y bueno hace que el filtro termine siendo poquito lo que termina laburando y después con los colegas no sé cuando cuando tuve el casting en el canal la verdad es que me fue bien hice una buena prueba y por ahí me ayudó el hecho de que yo ya había laburado en radios de la zona donde yo vivía en tele también había hecho fútbol infantil había relatado documentado fútbol y yo ya tenía algo de experiencia previa no es lo mismo porque en un momento que cuando te toman una prueba para entrar en tu canal deportivo a nivel nacional y que era el único te agarra un miedo importante te agarra un pánico escénico que hace que todo lo que vos tuviste antes no sea el reaseguro de nada pero te ayuda y te saca de algún bache en algún momento por ahí fue eso un poco de suerte capaz que bastante suerte y que por suerte no se dieron cuenta todavía seguimos acá gracias va Alan Libersuco hola Fernando muchas gracias por tu tiempo yo te quería preguntar ya pasaron tres años un poquito más de la pandemia de COVID te quería preguntar cómo te afectó cómo te perjudicó y en qué te benefició porque tal vez rescataste algo que hasta hoy en día tal vez te siga ayudando gracias de nada la verdad que la pandemia a nosotros básicamente en el canal no nos cambió mucho la forma de laburo porque recuerdo que estuvimos solamente 15 días inactivos nos dejaron 15 días en nuestras casas y después volvimos a trabajar volvimos al canal volvimos a hacer Planeta Gol y volvimos a estar en el día a día o sea que mucho no nos modificó a nosotros y me acuerdo que en esa época nosotros tuvimos más llegada tuvimos más audiencia porque claro la gente estaba toda en su casa y había que generar además contenido muy diferente muy diferente me acuerdo que habíamos pasado de una hora a una hora y media nos extendieron el programa sin fútbol no se jugaba el fútbol en ningún lado jugaban argentinos jugaban en Europa recién volvieron a Alemania me acuerdo al tiempito a los dos meses pero teníamos que hacer un programa como Planeta Gol sin fútbol casi sin material y hubo que inventarse cosas hubo que generarse contenidos hubo que tener mucho ingenio para que para que el programa saliera todos los días a una hora y media muy difícil nosotros no éramos un programa de sentarnos a opinar de fútbol o a hablar de River y de Boca no nosotros tenemos que expresar material y en eso estuvo muy bien la producción de Planeta Gol hay que decirlo estuvo laburó un montón laburó muy bien pero quizá el lo que puedo sacar rescatar de esa época es esto el ingenio que hubo que tener para ofrecer material atractivo cuando teníamos muy poco para de dónde agarrar porque nosotros cuando tuvimos de los partidos de fútbol básicamente Planeta Gol y no había ¿Quién sigue? Ezequiel Kisluk Bueno hola Fernando muchas gracias por venir me llamo Ezequiel Kisluk y te quería preguntar cuáles son los otros deportes aparte del fútbol que te interesan y cómo o en qué momento esas disciplinas te llegaron a interesar A mí en general me gusta todo el deporte altamente competitivo bien desarrollado yo soy capaz de mirar entrenaciones de rugby obviamente de mirar un partido de tenis siempre que sea atractivo no veo todo el tenis no veo todo el rugby no de ninguna manera no tengo tiempo físico para hacerlo pero lo que trata de de un de un de un deporte jugado alto a nivel a mí me vas a tener pero si tengo que decir que tengo un deporte te hablo del básquet a mí el básquet me genera mucho atractivo a mí me parece que el básquet inclusive lo he dicho en algunas charlas también me pueden mirar raro yo creo que como deporte el básquet tiene más atractivo que el fútbol como deporte puro no te estoy hablando del fenómeno de masa no te estoy hablando de la entrada no te estoy hablando de lo que genera estoy hablando de deporte puro me parece que en el básquet pasan siempre mucho más cosas que en el fútbol es decir 20 segundos 24 segundos con la pelota defensa ataque tenés que tener precisión tenés que tener velocidad tenés que tener destreza atlética un montón de cosas que en el fútbol a veces pasan y a veces no a veces no conmigo partidos que son un embole no siempre los partidos básquet son atractivos pero en general la dinámica del juego hace que sea más atractiva así que si tengo que elegir uno es el básquet lo conocí de muy chico la pasión me la transmitió mi viejo y después la fui adquiriendo a partir de Peñarol que sí es el equipo que yo me confieso hincha Peñarol de Mar del Plata desde muy chico lo he ido a ver y lo sigo viendo muchas gracias va Mateo Alonso buenas Fer gracias por venir quería preguntarte volviendo al tema de Planeta Gold ¿qué se sentía que la gente como estos años hizo muy viral verlo en las fiestas ¿qué se sentía que la gente se junde con las familias que en vez de ponernos crónica o TN pongan tu programa de especial de Planeta Gold gracias de nada sí ese es el especial de fin de año que pero parece que es un programa que tiene muchos años tiene más de 20 años y se fue generando una una historia muy particular con el programa una historia que es difícil de explicar desde lo racional porque un programa que sale una vez por año realmente se puede perder ahí en la en la en la nebulosa pero bueno yo creo que tiene que ver con que es una fecha muy particular son los 24 de diciembre el contenido del programa fue creo que distinto revolucionario en su momento esto de mostrar lo más atractivo del fútbol de los goles de las patadas de la curiosidad y todo tratando de hacerlo de la manera más amena más este cordial y y agradable posible entonces yo creo que todo eso fue transmitiéndose y bueno hoy es un programa que tiene un montón de seguidores un montón de fanáticos y que se van alimentando año a año y bueno está buenísimo está buenísimo se mantiene como una tradición y bueno fue ampliándose en su momento se transformó en un programa diario como Planeta Gold pero en paralelo se sigue manteniendo la tradición de los 24 de diciembre y es un orgullo la verdad es un orgullo hay mucha gente que por ahí te escriben redes o te cuentan que siempre lo cuento también que uno de los mayores orgullos que yo tengo de ese programa es que dicen que no siempre las fiestas navidad son un momento alegre por distintas cuestiones por él está pasando mal por algo por esto por una pérdida familiar por lo que sea y te dicen que el programa los ayuda un poco a pasar ese momento feo me parece que ese es el mejor la mejor devolución el mejor background que uno puede tener va el otro Mateo Moraga hola Fernando gracias por estar acá sabemos que sos comentarista de Teis Sport en algunos partidos del ascenso o partidos por Copa Argentina hiciste dupla con muchos relatores como Julián Brick Hernán Feller y te queríamos preguntar cuál es la mejor dupla o la que más disfrutás hacer gracias me vas a hacer enojar me vas a hacer que se enoje el resto no, qué sé yo son todos distintos y tengo buena onda con todos te hablo de Julián en este momento porque es el el relator con el que más me toca laburar porque no cueste que hago dos partidos de ascenso por semana Julián tiene un estilo muy propio muy marcado y yo me creo que me supe adaptar bien a eso esto de no solamente contarte el partido y relatártelo y ponerle emoción sino también hacer del partido algo atractivo cuando no lo es cuando por ahí se envola el partido bueno desde otro lado tratar de ponerle un poco de pimienta y de de atractivo es un gran recatador además tiene un muy buen golpe de vista casi nueve ras jugadores es realmente muy bueno con el gato Garofalo por ejemplo tengo una relación en mi talla desde hace muchos años así que laburar con él me resulta muy cómodo ya sé por dónde va por dónde viene le conozco todos los tips él me conoce los míos así que nos quedamos genial y bueno la verdad que laburé con un montón laburé con Jorge Marinelli hace muchos años también un tipo con el que soy amigo y en general he tenido muy buenos laburo con Juan Pablo Marrón también gran profesional un gran profesional en Copa Argentina o en este en el ascenso sobre todo en Copa Argentina o en Domingo laburo con él después en el ascenso también tengo que laburar con Carlitos Lema con Pablo Vito Sincini toda buena gente toda buena gente que además son profesionales muy capacitados y bueno por suerte en general consigo que consigo complementar lo que ellos cuentan en el partido lo que ellos relatan en el partido con lo que intento transmitir de comentario sigue Tomás Coraza hola Fer buenas tardes nada bueno mi nombre es Tomás Coraza y mi pregunta era más que nada cuál era tu opinión sobre los programas actuales como por ejemplo F90 o F Nacional o también el que conduce como es esos programas deportivos que como hablábamos antes se hablan mucho sobre Boca y River y muy poco sobre otros grandes o otros equipos del fútbol argentino gracias y sin puntualizar en los colegas en los programas de los colegas yo digo que es forma parte de lo que hablaba hace un ratito como una tendencia una moda esto de juntar cinco o seis periodistas o o exjugadores y tirar un tema y debatirlo y hablarlo y exprimirlo pero también decíamos que no salvo que haya una renuncia o un batacazo importante en algún otro equipo en general todo se se sitúa en Boca primero y en River después entonces no es una opinión hay que poner enseguida que hace su sapi ni te das cuenta yo creo que forma parte de una moda y de un tiempo en el que las cosas se van dando y después van modificando y van mutando espero sinceramente que cuando cambien cambien para para bien y que se pueda encontrar algo algo más creativo algo que llame la más atención que atraiga también con una fórmula distinta gracias Iván Fernández bueno Fernando sabiendo que te apasiona el básquet ¿qué crees que le faltó a la selección argentina para clasificar al mundial? y te pediría si me decís quién para vos ganar la NBA y quién saldría MVP gracias si yo supiera todo eso ponemos plata y apostamos ¿no? no sé lo que yo vi de la NBA está muy fuerte Boston muy fuerte Boston y MVP hay un montón generalmente lo termina ganando el el que es campeón el jugador del equipo campeón pero por lo que yo vi está muy muy fuerte Boston ¿qué le pasó a la Argentina? es muy difícil es muy difícil yo creo que hubo un poco de miedo ese técnico la verdad hay que decir a mí me parece que en esos últimos 10 minutos de partido cuando la Argentina estaba creo que eran 17 puntos arriba faltó el aplomo para manejarlo mejor faltó desde afuera también poder transmitirle la serenidad necesaria y faltó que los jugadores tuvieran no en algunos casos porque hay algunos casos de jugadores que son de un tremendo nivel lo respeto y los quiero como a pocos a Facundo Campasso saco Facundo que no tuvo un buen cierre de partidos pero la jerarquía de Campasso en el provecho pero yo creo que forma parte un poco también de este escalón dos tres o cuatro escalones más abajo en jerarquía que está teniendo Argentina hace un tiempo está clarísimo están los Escola los Oberto los Ginobili los Nozioni ahora se juega con lo que se puede antes se juega hacia arriba y ahora se juega con lo que se tiene lo que se tiene a veces no alcanza debió haber alcanzado porque estaba todo dado como para que así se diera el partido el resultado la localía todo bueno se escapó y la verdad que es doloroso Sigue Carolina Larries Hola Fernando ¿Cómo va? Soy Carolina como dijo recién el profe te quería preguntar si hay algo que te hubiese gustado saber antes de convertirte en periodista o algo que te sorprendió una vez que empezaste a ejercer que no te lo esperabas Gracias Algo que no supiera o que me hubiera gustado saber antes de periodismo No sé No sé qué contestarte la verdad no sé qué contestarte por ahí no sabía que o no intuía que este que la pasión del del hincha de fútbol iba a llevarlo a tanta locura en algún momento me ha pasado este el año pasado que esto de empezar a comentar fútbol provoca reacciones en redes solitas y sospechados ¿no? hasta amenazas porque decir que una jugada no fue ausada o porque decir que un jugador está bien echado o porque decir que un penal está mal dado no sabía que existía tal extremo de locura por ahí por ese lado eso igual no hubiera cambiado mucho mi decisión o sea hubiera seguido estudiando periodismo deportivo hubiera querido seguir ejerciéndolo pero a veces llama la atención y a veces sorprende el grado de locura al que lleva la pasión ¿no? este y además el hecho de que los hinchas creen que vos tenés algo en contra del equipo ¿no? esa es muy típica que te van diciendo vos sos santita los pocos que sos este nada la irracionalidad dentro del hincha de fútbol es es muy llamativa en muchos casos no en todos pero en muchos casos sí Sigue Tiago Guía Hola Fernando buenos días mi nombre es Tiago Guía mi pregunta es ¿qué opinás acerca del calendario apretado que existe hoy en el fútbol? gracias y ahora no es tanto ahora no es tanto el año pasado era tremendo cuando el tema del mundial fue tremendo pero sí se apresa pero forma parte de todo el negocio ¿no? forma parte de esto de cada vez más partidos cada vez más equipos cada vez más torneos y si no inventamos una supercopa de la supercopa inventamos una recopa de la recopa de la supercopa también forma parte de todo un negocio que se ha convertido el fútbol extraordinario extraordinario lo que se paga de una transmisión de fútbol lo que lo que genera el fútbol las ventas multimillonarias de de jugadores que por ahí antes no tenían esa continuación forma parte de todo eso ¿no? esto de además los mundiales que antes eran 16 equipos 24 equipos hoy pasan a ser 48 y el día de mañana todos todos porque va a ser negocio que se clasifique los 211 equipos que hay en la FIFA y el día lo va a ser bien se pierde atractivo sí pero eso pasa en todos lados en la Champions también en la Champions tenés un montón de equipos clasificados en las primeras instancias antes se llamaba Copa de Europa Copa de Campeones de Europa porque eran los campeones ahora se clasifican hasta 4 o 5 4 equipos por países los países más importantes entonces fue perdiendo competitividad todo en desmedro de lo que es el negocio en primera división tenemos todos los equipos que tenemos en segunda división tenemos todos los equipos que tenemos bueno es una parte de lo que se genera a través de la economía sigue Agustina Anono buenas buen día ¿cómo va? te quería consultar sobre tu opinión desde la experiencia como periodista sobre el debate que se generó con Gastón Edul de la discusión de Messi con el holandés ¿te pareció un hecho antiperiodístico? a ver explícame un poquito porque la verdad que no sé cuál fue el debate que se dio antiperiodístico ¿qué cosa? el tema de no haberle repreguntado qué le pasaba con el jugador a eso voy ah entiendo entiendo la verdad que no sabía que ese debate se había dado a veces es difícil cuando vos estás en vivo a veces es difícil porque vos tenés en un mundial cuando vos tenés derechos de televisión vos tenés la oportunidad de hacerle una entrevista a un jugador determinado pero sabés que tenés dos o tres preguntas nada más y entonces me imagino que Gastón cuando uno está en vivo además es muy difícil replantear la situación y pensar qué es lo que mejor va en cada momento yo me imagino que a Gastón lo que más le interesaba saber en ese momento era sobre el partido extraordinario que había jugado Argentina sobre la clasificación milagrosa sobre todo lo que se había dado más que puntualmente el hecho con Messi y Wensport por eso yo yo creo que de todas maneras que Gastón hizo un laburo sensacional fue uno de los más destacados del mundial y parece que dentro de todo esa es una si se quiere mostrarla como una manjita insignificante al lado de todo el laburo que hizo vamos con Ramiro Rodríguez hola Fernando buenas tardes te quería preguntar volviendo al tema de los especiales y la importancia que tuvieron tanto como para vos y para la gente cómo surgió esa idea y si tuvieron trabas o complicaciones al principio para llevarla a cabo ¿el especial de fin de año me hablás? sí los especiales de fin de año sí perdón perdón no cómo surgió surgió naturalmente yo hacía ese programa para hacía un resumen de lo mejor del año para el noticiero de Taysia Sports y bueno lo que hacía era tratar de poner los mejores goles durante 10 minutos a fin de año y otro año lo mismo y había gustado y yo busqué buscaba buscaba goles y de tanto buscar goles encontraba otras cosas encontré otros detalles y encontraba una patada y encontraba una curiosidad y encontré cosas que a mí me llamaban la atención tanto como un buen gol y dije bueno vamos a sumarlo y lo fui sumando y a partir del transcurso de los años se fueron sumando más cosas y dije y hasta se dio naturalmente y esto hay tanto contenido que estaría bueno hacer una hora de esto y se fue dando el programa y se fue formando solo la verdad que no fue algo que yo busqué no fue algo que a mí se me ocurrió sino que se me fue dando naturalmente a partir de tanta búsqueda de lo que eran los mejores goles y bueno y encontré en ese material algo que me pareció que podía ser atractivo que podía estar bueno que podía gustarle a la gente y eso fue lo que fue armando haciendo el programa y después bueno se dio una hora una hora y media dos horas y bueno y así estamos y seguimos muchas gracias de nada sigue Luca Lamberti hola Fernando soy Luca Lamberti bueno primero buenas tardes un gusto poder hablar con vos y agradecerte por tu tiempo mi pregunta es vos como comentabas antes que a lo largo de toda tu vida soñaste con ser periodista deportivo vos tuviste algún algún referente algún periodista como referente a lo largo de tu vida sí sí claramente sí yo estoy de la época en la que Víctor Hugo Morales cruzó el charco pasó de Uruguay a Argentina y empecé a relatar fútbol en Argentina y lo hizo de una manera extraordinaria como nunca nadie lo hizo ni lo volveré a hacer es muy difícil y además entendió otra forma de hacer periodismo deportivo él y otra gente también que formó el equipo en su momento de él en Sport 80 se hablaba en ese momento no sé en ese momento estaba Adrián Paenza aparecía Fernando Niembro apareció era una manera de hacer periodismo diferente distinta y a mí me pareció revolucionario ellos fueron sin duda los motores los los íconos si se quiere del periodismo deportivo en el que yo empecé a entender que esa profesión era lo que a mí me gustó muchas gracias va Agustín dos minutos nada más salgo dos minutos en dos minutos nada más obvio no hay problema y reorganizamos todas las preguntas no te preocupes bueno Agustín es el que sigue en lista y yo estaba haciendo la cuenta creo que recién pasamos la mitad igual nos podemos pasar del horario que de hecho es justamente en este preciso momento una y media pero nos podemos pasar un poquito y para quienes puedan y quieran quedarse evidentemente y aparte todavía no haya preguntado sería ideal Agustín sigue decía después Lucas Estabile Lucas Gay Juanma Avena Juan Peirano Agus Silvestre Lucas Castillo Agustina González Gaspar Lucas Caudana Ignacio Roldán y Bianca ¿verdad? Martín Greco más la doctora de Simón Camila Mariano bueno hasta las dos tenemos tiempo de usar antes de que arranque la clase de la tarde la comisión de la tarde que usan el Zoom y que no se puede estar en simultáneo en definitiva pero le damos de corrido bueno hasta que podamos ¿sí? con quienes siguen por lista vale perfecto profe yo estoy ¿después de quién? ahora a saber Abena soy ¿quién? ah perdón después de ya te digo así ya de los dos Lucas ahora viene Agustín después viene Lucas Stabile y Gay y después venimos perfecto profe los que ya hicimos la pregunta ¿nos podemos ir? ¿o dónde hemos quedado? la idea es que escuchen claro más allá de haber preguntado en realidad el objetivo de la materia pero bueno después entiendo ciertamente que este es el horario en definitiva que nosotros teníamos marcado como tope para la clase tienen responsabilidades por su cuenta tienen que ir a trabajar bueno evidentemente no lo van a poder hacer de hecho creo que estamos en menos ¿no? habíamos arrancado con más de 60 la chava o el Zoom al menos la reunión virtual y estamos en 55 horas así que algunos en el camino los hemos perdido pero bueno quedan ustedes evidentemente ¿no? quiero chequear perfecto sí y para Ignacio perdón que ahí se reconectó después del microcorte de internet no hay drama Ignacio yo te tengo por el listado previo así que vas después de Lucas Caudana ¿sí? ya estabas antes así que no hay drama estás dentro de lo que es el listado mientras no del tiempo de acá decíamos hasta las 2 menos 5 digamos seguimos ¿sí? y si alguno de los que todavía no preguntó cree que ya está todo dicho o que lo que iba a preguntar ya lo hicieron y prefiero obviar la pregunta sino cambiarla porque no tiene la posibilidad que es entendible porque escribieron un montón digamos bueno no hay problema ¿no? en definitiva dale Juaco está bien no hay problema no hay problema bueno uno menos uno menos entonces para para el listado Juaco Volver que se tiene que ir no hay problema seguimos igual en el mismo orden porque estaba casi que sobre el final en función de cómo me habían dicho sí yo tenía una pregunta pero ya la hicieron y ya me respondieron bastante dudas que tenía la verdad y ahora en 5 minutos le tengo que dejar la computadora a mi abuelo que tiene un zoom dale ok no hay problema no hay problema recordame lo que es el nombre porque está Julián no, no era más fero ya me saqué de la lista para que no se confundan ah, de acuerdo de acuerdo bueno, genial muchas gracias bueno, retomamos entonces ahora sí y pregunta Agustín Méndez no hay problema no te preocupes perdón ya está todo bien no hay drama no hay drama bueno, sigue Agustín hola Fer primero que nada es un gustazo tenerte acá con nosotros y bueno mi pregunta era tuviste la oportunidad de comentar muchos partidos a lo largo de tu carrera periodística quería saber si tenés algún favorito alguno que te haya marcado y por qué hay un montón por suerte pude hacer partidos de mundiales por suerte pude hacer partidos internacionales partidos en las canchas hace muchos años tuvimos la oportunidad de hacer un partido de final de Copa del Rey en España jugaba el Barcelona contra el Mallorca Mallorca estaba lleno de jugadores argentinos y viajamos allá en Valencia el partido el partido en el Mallorca de Héctor Cooper terminó con no me acuerdo si eran ocho nueve jugadores uno lesionado varios expulsados y fue épico llegó hasta el final empató el partido y terminó perdiendo por penales no acuerdo un partido increíble con una tremenda cantidad de audiencia nada después hacer finales del torneo nacional estuvo buenísimo la posibilidad en domingo de hacer muchos partidos también de definición varios Boca-River River-Boca ir a la cancha ir a la cancha no sé es difícil pero todo lo que tiene que ver con con el fútbol de Europa con un mundial o una Copa América siempre tiene otro otro significado y otro otra que moviliza distinto y en general hace que que tengas más un enfoco y más atención en todo ¿no? ahí por suerte tuve la posibilidad de hacer muchos y espero que nos tengan la posibilidad de hacer muchos más también sigue Lucas Estable Gracias ¿cómo andás? Fernando gracias por venir es un gusto la verdad te quería preguntar ¿qué significaba para vos en tu vida el periodismo y el deporte en general y si pensaste en algún momento que ibas a tener tanta notoriedad en el medio deportivo? Gracias me arranco por lo último no nunca pensé que iba a tener no sé si es tanta pero bueno en esta notoriedad nunca la pensé que iba a tenerla y después yo soy muy agradecido a la profesión la verdad muy agradecido a la profesión muy agradecido al lugar donde he laburado y llevo laburando durante tantos años me dio la posibilidad de vivir de esto de de tener lo que tengo por esto desarrollarme me hace feliz lo que hago también más allá de algunas algunas broncas y algunos contratiempos porque si todo tenemos en los laburos me hace feliz desarrollarme en el laburo que tengo el periodismo deportivo es de las cosas más importantes que uno tiene en la vida o yo tengo en la vida la familia los amigos y el laburo porque me hace bien me hace bien hasta momentos en los que por ahí uno no está bien porque a lo largo de la vida uno pasa por momentos oídos y feos el laburo fue siempre un refugio para mí porque sentía que era un lugar donde me hacía bien así que no tengo más que agradecimiento y bueno el deporte es el vínculo entre lo que uno puede transmitir y qué es lo que tiene que transmitir y el deporte está muy ligado a mi vida todo el tiempo es difícil que yo pase una semana sin hacer deporte es difícil es difícil porque bueno estoy formateado así y estoy además como alguna vez me dicen tu pantalla siempre está en verde ¿qué quiere decir eso? cada vez que prendo la tele estoy viendo un partido estoy viendo una actividad deportiva que es lo primero que a mí me sale lo primero que a mí me atrae lo primero que yo busco así que bueno por una parte está muy ligado a mi vida hola Fernando ¿cómo va? volviendo un poco al tema del especial de fin de año que haces te quería preguntar si sentís que es el el programa que más disfrutás o disfrutaste hacer y si hubo alguna vez algún algún video que hayas visto que hayas que hayas sorprendido tanto que hayas dicho no esto esto no puede no puede ser verdad y si si la idea del programa de fin de año es siempre poner algo que sea extraordinario no puede ser bueno que esté muy bueno tiene que ser de lo mejor porque esa es la es el espíritu del programa nosotros tenemos un un chat con los chicos con los cuales seguimos haciendo el programa permanente desde el primero de enero hasta el día que sale el programa y nos vamos mandando ideas videos goles patadas jugadas todo el tiempo y hay muchas que yo las veo por ahí digo no esto lo voy a descartar porque tiene que ser muy muy porque tiene que sorprender porque tiene que llamar la atención porque no puede ser que te guste te tiene que gustar mucho esa es la idea un gol errado no puede ser un mano a mano que tira afuera con el arco te tiene que ser abajo del arco errándole a la pelota ese es el espíritu del programa y si que se yo los programas ha habido cada cosa todavía me siguen me siguen divirtiendo hacerlo me sigo riendo a veces de lo que veo me sigue sorprendiendo yo creo que esa es una de las claves cuando a mí me sorprende cuando a mí me divierte yo sé que del otro lado a la gente lo va a divertir y lo va a sorprender también así que un poco eso siento que el programa sí me sigue me sigue gustando hacerlo y además ya se convirtió en una traición que hasta donde me dejen la voy a seguir gracias va Juan Manuel Avena bueno Fernando te habla Juan Manuel Avena primero que nada un gusto y un placer poder hablar con vos y la pregunta que te hago es la siguiente teniendo en cuenta tu carrera profesional y la experiencia que ganaste en distintos medios ya sea la radio o la televisión ¿qué consejo le hubieses dado al Fernando Lavecchia que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en esta profesión? Gracias no soy bueno para dar consejo la verdad no me hubiera dado ningún consejo qué sé yo le hubiera dicho que se preparara lo mejor posible le hubiera dicho que leyera la mayor cantidad de libros posibles que se informara desde todos los ángulos posibles que aprendiera de reglamento que aprendiera de comunicación que fuera un mejor comunicador que fuera alguien con un mejor lenguaje de eso de lo de lo formativo así que hoy por hoy por ahí eso ya va quedando de lado y el periodismo mutó en otra cosa mutó en en algo más superficial si se quiere en algo más del momento algo de llamar la atención de hacer alguna morisqueta que que se haga más viral a veces muchas veces me pregunto ¿no? este nos informamos de tantas cosas que de verdad son superficiales y todo a todos nos pasa pero este y y le damos bola a cada cosa que vos decís mira y estamos sacando hipótesis o sacando este conclusiones sobre si tal le dio me gusta a tal publicación y entonces se llevan bien o se llevan mal entonces tiene que estar o no en el equipo y antes no era esto antes no era esto yo digo que ahora se vuelve información cosas que antes no 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 le hubiéramos dado bola entonces se le se le da una importancia a determinadas cuestiones que son son superfluos este entonces me parece que cambió mucho y los consejos creo que los consejos que yo le hubiera dado antes ya a esta altura no servirían porque yo estoy formateado de otra manera y yo creo que el periodismo hoy por hoy va por otro por otro lado así que yo creo que hubiera hubiera quedado fuera de moda lo mío gracias sigue Juan Peirano hola Fernando soy Juan Peirano primero que nada muchas gracias por estar acá y yo lo que te quería preguntar era ¿cómo te preparás o qué cosas necesitas cuando vas a comentar los partidos? ¿requerís de alguna de algo en particular? ¿escribís algo? muchas gracias bueno generalmente soy de buscar información de los equipos si tengo que comentar un partido como tengo que hacerlo mañana que hoy a la noche nos vamos para San Juan trato de meterme en la información de ese equipo los diarios de la ciudad la web del equipo cómo formó la última vez que jugó cómo fueron las formaciones las últimas veces que formó ese equipo para tener una idea de por dónde se desarrolla cuál es el mejor jugador cómo viene siendo la campaña bueno algunas cuestiones más bien básicas después nada entrenarme cómo cómo formar el rival cómo quién es el árbitro ver cómo le fue a cada equipo con ese árbitro también nada cuestiones más bien básicas para hacerlo algo más completo debería decirte y yo tendría que mirar los últimos dos o tres partidos de ese equipo no tengo ese tiempo la verdad no tengo ese tiempo para hacerlo pero eso sería lo más aconsejable porque uno cuando se planta a comentar un partido tiene que tener en la cabeza más o menos los movimientos de ese equipo por dónde juega el equipo más importante quiénes son los defensores si juegan con cuatro tres atrás quién es el volante defensivo o sea la mayor cantidad de información posible para que después en el partido no te sorprenda a veces se puede a veces no tanto y me gustaría que se pudiera más lo que hago pero no me gusta llegar con el papel en blanco y ver ahí y empezar a dibujar me gusta tener alguna información previa y obviamente cuanto más ves a un equipo más más conoces sus secretos sus detalles cómo se mueve el técnico cuáles son los cambios cuál es la idea en general cuáles son los puntos fuertes bueno pero por eso cuanto más más información tengas mejor te va a salir el laburo bueno vamos con las últimas que ya estamos a 10 minutos poquito menos de hecho del límite de tiempo que tenemos Agustín Silvestre hola Fernando te agradezco por tu tiempo ¿en qué pensás que mejoraste de tu primer programa hasta hoy? y y si te ves vos para mejorar y todo eso bueno mi primer mi primer salida al aire fue en el viejo que estaba sobre la calle Colonia ahí muy cerquita de la cancha de Huracán me acuerdo que fue me dieron lo que se llamaba un cable el cable era una noticia escrita por una agencia de noticias y yo la tenía que leer a cámara fue de los primeros días que yo entraba al canal el miedo que yo tenía el susto que yo tenía este salió no me acuerdo espero que no haya registro de eso debe haber salido muy mal pero me acuerdo un detalle que siempre lo valoro cuando salí del estudio después de haberlo hecho que debe haber sido espantoso salí del estudio y me agarró Matías Martín que también era muy jovencito que recién empezaba pero ya era como una de las figuras del canal me agarró y me dijo te voy a decir una cosa tu primer salida al aire fue mejor que mi primer salida al aire y siempre lo valoro porque fue un gran empujón para mí que él Matías que no era un consagrado pero ya era una figura del canal me dijera eso y siempre lo valoro fue un gesto de mucha nobleza y de mucha generosidad y en adelante evidentemente si no mejoraba no hubiera durado nada y mejoré un montón porque hay una cuestión de hábito que te hace estar delante de una cámara y que vas incorporando cosas y todo el tiempo tenés que mejorar la verdad que todo el tiempo tenés que mejorar y tenés que tratar de superarte de incorporar conocimientos y cosas no sé si a esta altura luego lo sigo haciendo no sé capaz que ya no pero bueno eso sería lo ideal ¿Cómo que dirás? Bien la pregunta para perdón de parte de Luca González Castillo es ¿en dónde estudiaste periodismo? Yo estudié en la escuela de periodismo deportivo el círculo de periodistas deportivos ahí en la calle Rodríguez Peña al 600 era una época en la que no había tantos lugares para estudiar periodismo deportivo la escuela es la pionera la escuela del círculo es la pionera en esa época se iba abriendo Deportea me acuerdo al tiempo abrió Eter pero y algunas otras más pero en esa época era como que era la fundadora de la escuela de periodismo deportivo y me incliné por estudiar ahí Agustina González Hola Fernando buenas tardes gracias por por tu tiempo yo te quería preguntar como periodista ya con con tu trayectoria bueno después de todos estos años ¿qué opinas del lugar que se le está dando a la mujer en el mundo del periodismo deportivo ya sea en el fútbol como en todos los deportes digamos gracias de nada yo creo que hay un cambio de época también que las chicas se van haciendo un lugar en el periodismo deportivo a mí me gusta que las chicas con capacidad ganen en ese lugar a mí me parece que la chica que que tiene la capacidad de hablar bien del fútbol del juego o de relatar bien hay Lola del carril me parece una chica que relata muy bien Mechi también Mechi Margalov amiga mía también lo hace muy bien es decir valoro mucho la capacidad de la la mujer que este lo puede demostrar dentro de un medio a veces pasa que este antes pasaban a ser este un una no quiero que caiga mal pero antes pasaban a ser como que la chica que era linda y este daba bien en cámara tenía que salir en cámara y más allá de lo que dijera y a mí me parece que es más valorable que que lo que pueda mostrar lo que pueda decir y hay algunos que lo están mostrando y lo lo están exhibiendo bien esa capacidad por la que en definitiva después van a perdurar ¿no? más allá de que sean hombres o mujeres lo lo valorable es que que muestren una capacidad que las haga creedoras del lugar donde de a poco van estando Bueno y creo que vamos con las últimas dos o tres ahí vemos como nos da el tiempo para no pisarnos con otra clase el Gaspar Caragumechen Sí, ¿qué tal? Fernando, buenas tardes mi pregunta ya más o menos la hicieron te iba a preguntar por el programa de la vequia el especial de un díaño o sea cómo y cuándo surgió y también el trabajo que hay de la producción para encontrar tanta cantidad de cosas de todas las épocas y de todas las partes del mundo Sí está bueno porque por ejemplo cuando me hablás del programa de la vequia está bueno que yo aclare que el programa de la vequia no es algo que puse yo me daba un poco de pudor o me sigue dando un poco de pudor hablar del programa de la vequia pero es algo que se instaló a partir de las redes y esto lo enganchamos con el hecho de las nuevas tecnologías y todo eso el programa de la vequia lo puso la gente que por Twitter lo quería identificar de alguna manera entonces no le quería decir el especial de fin de año no le quería decir el programa de fin de año entonces el programa de la vequia y fue tanto tanto lo que lo que en redes se instaló que después el canal lo terminó convirtiendo en el programa de la vequia hasta que el programa de la vequia está bueno que lo aclare porque no es algo que ocurrió a mí ponerlo y después el laburo es un poco se lo contaba el programa el laburo es todos los días estás todo el tiempo mirando fútbol y lo que te parece que puede llamar la atención e instalarse como algo atractivo para el programa lo mandamos en chat interno entre 4 o 5 chicos que armamos el programa a fin de año y bueno ya lo vamos elaborando de a poco porque te imaginas que dos horas de contenido y la tenés que armar cuando llega noviembre diciembre y te vuelves log estás de a poquito todos los días o una vez por semana o lo que dé vas juntando material lo vas seleccionando le vas dando una primera peinada y después cuando se quede noviembre con todo eso que pueden llegar a ser hasta 3 horas o más o menos pero por ahí bueno esto si va esto no va se hace el último el último rastrizaje de eso hasta que queda y más o menos una hora 30 una hora 40 de contenido para las dos horas de programa sumado a las tandas y sumado a las presentaciones y los clips bueno termina siendo eso pero lo tenés que hacer todos los días porque si no o una vez por semana o lo que dé porque si no a fin de año te volvés loco eso es lo que nos pasaba al principio que lo empezábamos a hacer en noviembre el programa y nos enfermaba de la bur ahora ya es como que tenemos una mecánica distinta bien y creo que la última por tiempo Lucas Caudana si lo ve entre los participantes si todavía está Lucas bueno si no está Ignacio Roldán hola Fernando te quería preguntar que vos dijiste que te gusta el básquet más has comentado que te parece como deporte te parece más completo que el fútbol ¿cómo pensás que te hubiese ido si te hubieses dedicado al básquet como periodista tipo apuntar para ese lado y si crees que podrías haber hecho algún programa que tenga la no sé si la misma repercusión que Planeta Gol o demás pero hacer algo de una gran magnitud en el mundo del básquet gracias a ver como jugador me hubiera ido muy mal porque apenas llego al metro 70 pero como comentarista de básquet la verdad es que lo planteé alguna vez lo planteé de manera seria para eso tendría que haberme metido más en el mundo del básquet yo soy un aficionado del básquet y me encanta verlo y comentarlo pero no comentarlo desde el profesionalismo que por ahí tienen los chicos que laburan en el canal o en otros canales entonces yo también creo que es muy importante haber jugado un deporte con cierto nivel como para poder después trasladar y comentar ese deporte y yo la verdad que el básquet no lo jugué más allá de alguna pavada que he hecho alguna vez no lo jugué de manera profesional entonces entiendo que eso te da unas herramientas para comentar el deporte desde otro plan entonces haber jugado fútbol mucho no a un gran nivel no a un nivel competitivo ni profesional pero haberlo jugado mucho mucho tiempo siento que estoy más capacitado para hablar del juego del deporte que del básquet pero si hubiera querido ser comentarista de básquet creo que tendría que haberme metido más en la profundidad del juego haber hecho más relaciones con los profesionales que tengo este diálogo con algunos jugadores de básquet bueno meterme más en lo que es la dinámica del juego hablar con más entrenadores saber más de reglamento prepararme no 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 sentarme para formar parte de una transmisión nada más no me hubiera gustado si hubiera tenido la posibilidad lo hubiera lo hubiera hecho pero antes me hubiera preparado mejor porque siento que no estoy capacitado como otros para recomendar soy un aficionado soy un ninja al básquet pero no un profesional de la complicación del básquet lo pudo haber sido sí pero precisamente tenía que haber preparado gracias de nada bueno Fernando muchas gracias nuevamente las disculpas para Lautaro Camilo Mariano Bueno Bianca y que son los que quedaron pendientes y promesa que para la próxima van a ser los primeros en definitiva en preguntar pero bueno justo nos corre el tiempo y se va a usar en definitiva el Zoom así que una vez más el agradecimiento de mi parte de la escuela de Germán por esta hora y media larga de hecho que estuvimos tocando por todos los temas muchas gracias bueno yo les quiero agradecer a todos el interés y aparte que estuvieron muy prendidos y que había tanta gente y tantos chicos interesados en la charla así que bueno muchas gracias por el interés tuvieron buenísimas las preguntas espero que les haya servido la respuesta y que para que les sirva quizá para algún este laburo que tengan que hacer con la escuela así que sí y la disculpa para los chicos que no pudieron preguntar y prometo que la próxima son los primeros en preguntar y tener la respuesta así que les deseo mucha suerte a todos y que anden bien